Qué chula de Catrina Dándose topecillos ahí en los fierrillos ¿Está bonita Catrina? ¿Sí? ¿Está bien chula? ¿Está bien chula la Catrina? ¿Está bien chula? ¿No que sí? Saluda, dile hola ¿Cómo están? Michoventureros, Michoventureros Salúdales Catrina ¿Cómo se queda mirando? Es la más viejita que tenemos Así que pues Esta sigue siendo amorosa Está bien bonita Ay, chula la Catrina, ¿no que sí? Está ronroneando Parece que va a llover, damos a caballeros Así que cuídense Va a llover aquí en Colima Y bueno, tenemos Que la van a hacer Páganse un momentito Acuérdense Adopte No compre 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 Gracias.